Ármate siempre con lo mejor en tu setup y en esta ocasión te quiero presentar un mouse que tiene todas las características para que no te falte lo mejor en tus videojuegos. La marca Razer nos trae el mouse de Thader versión 3 y te lo voy a mostrar a continuación. Por acá tenemos el mouse de Thader versión 3, un mouse que en comparación a sus versiones antiguas trae muchísimas mejoras. Empezando por el tema del peso, es un mouse que tiene un peso de apenas 59 gramos, lo que lo hace sumamente liviano y de hecho la marca Razer hizo este mouse de una manera bastante ergonómica, así que no solamente vamos a tener una experiencia liviana en nuestro escritorio, sino que también va a ser bastante cómoda en nuestras manos. También es muy importante destacar el trabajo que implementó Razer a la hora de hacer este mouse, justamente con expertos no solamente en tecnología, sino también en videojuegos y es por eso que le pidieron toda la experiencia a jugadores profesionales de eSports que justamente fueron los que dieron las mejores características para poder desarrollar este mouse. Entre ellas, por supuesto, la precisión y eso es algo que podemos encontrar en el mouse de Thader V3, un mouse que nos puede dar una tasa de refrescamiento de hasta 8000 Hz, ya que cuenta con tecnología HyperPoling. Y por supuesto, la marca Razer nos trae toda la tecnología de punta, especialmente en el sensor óptico que vamos a encontrar en el mouse de Thader, el sensor Razer Optic Pro, un sensor que de hecho nos va a permitir los mejores puntos por pulgada, de hecho podríamos encontrar hasta 30 mil puntos por pulgada a la hora de utilizar este mouse. Y no solamente eso, sino que también lo desarrollaron con tecnología de inteligencia artificial, porque por supuesto eso es lo top gama que podemos encontrar ahorita en el mercado. Y entre las características de inteligencia artificial está de que este mouse justamente va a desarrollar una trayectoria bastante, bastante nítida a la hora de nosotros estar utilizándolo en videojuegos o en cualquier actividad que estemos desarrollando. Ahora como buen mouse con todas las mejores cualidades, por supuesto que cuenta con perfiles de memoria integrados, de hecho podemos encontrar 5 perfiles de memoria integrados y uno de ellos lo podemos configurar meramente desde la aplicación Razer Sign Apps. Si activamos ese perfil de memoria justamente tenemos la configuración ideal por parte de Razer que ellos decidieron implementar con temas por ejemplo, con respecto a puntos por pulgada, la velocidad que queramos implementarle, inclusive la trayectoria que queramos tener a la hora de estarlo utilizando en videojuegos. Y bueno, para finalizar nada más comentarles de que el mouse de Theider V3 cuenta con switches ópticos, así que el sonido y la trayectoria a la hora de utilizar este mouse va a ser sumamente agradable. Así que, ¿qué te parece esta nueva herramienta que definitivamente podrías conseguir en cualquier tienda Xtreme Tech para que te puedas desenvolver como todo un jugador profesional de esports? Recuerda que todos los productos de la marca Razer los puedes encontrar en todas las tiendas Xtreme Tech acá en Costa Rica. Yo soy Faris y espero verte en un próximo video. Chao.